Sí, buenas noches. Mi nombre es Andrea, soy la mamá de Martina. En este video le quiero explicar a toda la gente el accidente de Martina. Esto fue el año pasado, el 13 de septiembre, cuando mi hija estaba dentro de la escuela. Una semana antes del accidente, a mi hija le suspenden las clases porque el colegio estaba en obras, por riesgo a los chicos, por miedo que se lastimaran, las suspenden. A la semana siguiente, la directora vuelve a dar clases, pero siguiendo con la obra en construcción, con los albañiles y con toda esa mugre y todos los materiales tirados en los patios. Mi hija sale al recreo, como cualquier otro chico, corre, juega, viene corriendo, dos compañeras la empujan, trastabilla con todos esos materiales que había en el patio exterior, cae y huele y se da contra un cantero de la palmera, un cantero de la palmera y se lo clava en la columna. Desde ahí empezó nuestro problema. Llaman a emergencia, le hacen las curaciones, y después de los dos días empezamos con este calvario, con dolores, con molestias, con pérdida de la movilidad, cada vez más, cada vez más, cada vez más, yendo de médico en médico, cuando yo tenía plata iba y pagaba a los médicos particulares, hasta que me cansé y pedí ayuda en el consejo escolar a la inspectora. La directora jamás llamó a mi hija para nada, en los nueve meses, jamás. Yo llevaba los certificados al colegio, jamás preguntaba por Martina, lo único que le interesaba era la parte pedagógica, y así sucesivamente, hasta que un día vuelvo al consejo escolar, hablo con la inspectora, la traumatóloga me pidió para mejor movilidad de Martín una silla de ruedas, en la cual la inspectora Graciela me pidió qué papel de acá, qué papel de allá, qué cosa de acá, qué cosa de allá, para poderme dar la silla de ruedas. Después, como eso, infinidad de cosas. Después ellos me tramitaron los turnos, lo único que me dieron turnos para los médicos, en el cual estos médicos, a partir de que yo me presenté en una reunión con la abogada, se dieron vuelta, se perdieron en historias clínicas, ahora la nena no tiene nada, todos los estudios no sirven, y así siguen habiendo negligencias contra Martina. Lo único que yo pido es justicia, que la directora Alejandra Jorge pague, que si la inspectora le toca que pague, si el jefe distrital Fernando Arriaga, que me niega cómo fue el accidente, yo tengo fotos de ese día, porque gracias a una mamá que me las dio, yo lo puedo terminar de comprobar. Hay mamás de la escuela que se acuerdan de ese día, el desastre que era. O sea, hay muchas maneras de comprobarlo, todo esto es lo que pasó. Lo único que yo pido es justicia para Martina, por muchas Martinas que debe haber, y por muchos chicos más, que alguien se haga cargo de todo esto que está pasando, de la injusticia, los malos momentos que me hicieron pasar. He llorado infinidades de veces, haciéndome mala sangre, porque no puedo creer que haya tanta corrupción, que todo lo quieran tapar. Lo único que yo le pido a todos ustedes, que el viernes 13 a las 10 de la mañana, los espero a todos en la Plaza de San Miguel, para pedir por Martina y por todas las Martinas y por todos los chicos que haya, que le hayan pasado algo y no haya justicia. Desde ya muchas gracias y espero que me apoyen en esto como...